¡Hey! ¿Qué más? Bienvenido a Diego Villa. Si quieres estar enterado de todas las noticias y talks del Junior de Barranquilla, no olvides suscribirte. Bueno, antes de pensar, le envío un saludo a Sebastián Gurtierrez, fiel seguidores de las noticias del Junior. Bueno, junioristas, hoy vamos a hablar de los rumores del fichaje del Junior de Barranquilla y en qué posiciones están buscando jugadores. Bueno, empecemos el video. Ya que todo el mundo sabe que Junior está buscando laterales. Ojo, aquí solo estamos hablando de rumores y ofertas que le hacen al equipo. El que decide si lo acepta o no lo acepta, ya son cuestiones diferentes. Bueno, empresarios ya le han ofrecido dos nuevos laterales al Junior. Estos nombres ya son muy conocidos para los hinchas del tiburón. Se trata de Walmer Pacheco y Cristian Arrieta. Los dos son laterales derecho con bastante experiencia en la primera división del fútbol colombiano. A pesar de sus edades, que son respectivamente de 23 y de 24 años, en las cuales prácticamente solo se llevan un año de diferencia. Son jugadores de grandes proyecciones. Para el ataque, son de gran calidad y capacidad para resolver un mano a mano contra cualquier jugador. Estos jugadores les gusta mucho el juniorismo porque son de la costa caribe y quieren jugar desde hace mucho tiempo en el emblemático conjunto barranquillero. También se sabe que las posiciones que busca el junior de Barranquilla para reforzar sus equipos son un defensa central, un volante de marca y obviamente laterales, que es de lo que estamos hablando en este video. También están buscando un extremo y por último buscan un gran goleador. ¿Ustedes qué traerían en estas posiciones junioristas? Gente y seguidores del fútbol, entre otras noticias, tenemos que según el junior, en caso de que el técnico Julio Comezaña no quiera seguir, que parece que así será, ya podría tener su reemplazo para la temporada de 2020. ¿Se trataría de un viejo conocido que ya fue técnico de esta gran institución? Sí, se trataría del técnico del Millonarios de Colombia. Sí, es Jorge Luis Pinto, técnico veterano de mil batallas, que no es de grado para muchos jugadores por su gran disciplina y tampoco le agradaría a algunos hinchas. Pues a mí no me gustaría, porque necesitamos un técnico que ponga a jugar sabroso al junior, porque es nuestra identidad. Ojalá siguiera Comezaña para la temporada de 2020. Para seguir con el proyecto junioristas, ¿Ustedes qué opinan? ¿Jorge Luis Pinto podría ser el reemplazo de Comezaña? Déjenmelo en la caja de comentarios. Bueno chicos, ese fue el video de hoy. No olviden suscribirse y compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.